Buen jueves, un día espectacular en San Martín de los Andes, feliz primavera para todos. Vamos a hacer unos muffins de chocolate con más chocolate, con chips de chocolate, re fáciles. Hoy alguien me pidió una receta, bueno, así que acá le vamos a cumplir el deseo. Esto es muy fácil, si lo querés de vainilla no le pongas cacao, sumás más harina y listo. Re lindos para hacer los cupcakes. Así que vamos con esta receta, venite a la batidora, va a ser muy fácil. Tenemos, tengo los cuencos nuevos de las cholitas, mirá que lindos que son. Los buscan en internet, tenemos sorteo también que está muy bueno. Tenemos, vamos por partes, Goyac. 120 gramos de harina leudante o harina común con una cuchara de polvo hornear. Tengo 25 gramos de cacao amargo, que lo vamos a poner acá. Vamos a dejar eso por un lado. Aparte tengo un huevo, que ya lo vamos a poner en la batidora. Ahí estamos, un huevo. Tengo 75 gramos de azúcar. Voy a hacer poca preparación para 6 más fino, un poquito menos, porque después si no me quedan para mí y no queremos comer tanto. 40, todo en gramos lo hice, PC, 40 gramos de aceite neutro. Ahí vamos. Vamos a prender la batidora. Vamos a hacer la mezcla toda, toda acá, eh. Ahí estamos. Si no tenés esta batidora, con una de dos ganchos va perfecto. Dejamos que esto se bata bien y le vamos a incorporar 100 gramos de queso crema. Cualquier queso crema, no hace falta que sea ninguno en especial, el que compren en el supermercado. Ahí vamos. Esto se tiene que mezclar muy bien. Y a esto, obviamente, le vamos a incorporar los secos. Y por último, chip de chocolate, que tengo acá 70 gramos de chip, para ponerle, si quieren le ponen adentro o por arriba, como ustedes busquen. Esto lo vamos a dejar que se mezcle y se incorpore muy bien. Y voy a ir cirmiendo esto, pasándolo por el cernidor. Ah, y me falta algo. Cuatro cucharadas de leche, que también lo vamos a poner acá. Una, dos, tres, cuatro. Como ven, es muy fácil, porque lo podemos hacer a uno. Me voy a ocarar con un bowl y seguimos en esta receta. Listo, con la humedad del cacao. Ahí vamos. Y cuando esto esté listo, se lo incorporo a la mezcla de la batidora. A la velocidad. Ahí estamos. Y le vamos a ir incorporando, a ver si puedo, a este lado, los secos. Ahí estamos. Todo en la batidora. Esto es muy, muy fácil. Ahí está. Bien todo. Bueno, se mezcla bien. Y nos vamos a ir a este molde que tengo acá. Es fundamental que tenga un molde contenedor. Y le puse los pirotines. Porque si lo hacen en los pirotines solo, se les va a abrir y se les va a poner. Pero ahora la inversión y ya lo tienen para siempre. Ahí estamos, esta mezcla divina. Mirá qué linda que quedó. Se ve bien ahí. Y ahora la saco igual. Para incorporar en los chips. Ahí estamos. Vamos a sacar bien de acá. Ahora lo vamos a terminar mezclando un poquito más con la espátula. Muy ricos. Muy buenos. Aparte para la tarde y para los chicos. Ahí estamos. Así nos compran galletitas, como siempre les digo. Voy a mezclar bien. Ahí está la consistencia que tiene que quedar. Le voy a poner unos chips acá. Y me reservo algunos para ponerle por arriba. Ahí estamos. Mezclamos bien. Tenemos mucha luz. No hace falta una luz acá arriba. Porque si no nos da sombra. La electricidad de la casa. Sí. Mezclamos. Voy a ahogar una cuchara. Y recuerden siempre. Esto es fundamental. Porque si no se les va a rebalsar. Es tres cuartos del molde. Que sería una ahí. Una cucharada bien colmada. Con esta cantidad. Les va a salir unos seis. Si meten doblete les sale la docena. Pero bueno. Yo no quería hacer tanto. Porque si no. El patrón engorda. Ahí vamos. Ahí estamos. Este lo cargué un poquito de más. Le vamos a sacar. Ahí está. Bueno. Quiero que se desborde. Llenamos. Ahí está. Es más o menos una cucharada. Bien abundante. Capaz que no va a salir uno más. Bueno. Ya les muestro. Ahí estamos. Y ahora lo que hago. Para que queden más bonitos. Es. Les voy a poner unos chips. Por arriba. Vamos a agregarle un poquitín más a ese. Y un poquitín más a este. Vamos a repartir. No les va a salir seis. Ahí estamos. Les hacemos así. Mirá. Unos chips por arriba. Entonces cuando se cocinen. Estos van a subir. Y. 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 Casi. Agarro. Me equivoqué. Agujero. Ahí va. Me voy al horno. 180 grados. Durante aproximadamente 15, 20 minutos. Y ahí nos volvemos a encontrar. Estos. Súper. 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 Muffins. De chocolate. Con más chocolate. Una bomba. Ideales para el mate de ver a tarde. Hacéle así como un paneo medio de costal. Ay. Está. Mirá lo que es. No te vas a quemar. Lo único que te pide. Bueno. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos el fin de con otra súper receta. En nuestro canal de YouTube. Buenas y santas pasteles. No te vas a quemar.